Estamos empezando el festejo de la escuadra para todos los comandos ¡Arriba los velitos y compañeros! ¡Al son! ¡Al son de los avocados! ¡Dariante! ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que salgan a todos los negros! ¡Llego! 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 Este es un son muy bonito y las olvas Esos son los grandes, esos son Esos son los avocados Oye la campilla verde Esos ya lo que son los hoyantes Oye la campilla verde Sabés que es que eran los hoyantes Este es un son muy bonito Esos son los avocados ¡Llego! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!